El fútbol Somos seres humanos y nos podemos equivocar Puedes tomar malas decisiones Que pueden ser trascendentales, sí Siempre me metía mucho con los entrenadores a preguntarles Para disiparme a veces muchas dudas De si estaba bien o estaba mal No, ganas de triunfo Yo creo que eso Es lo que quizás nos hace falta un poco En México El tratar de siempre ser mejores El tratar de siempre buscar lo mejor El esforzarse por ser los mejores Ser más profesionales Creo que en ese sentido Si todos fueran de esa manera México sería Una verdadera potencia en el fútbol Yo creo que nuestros jugadores Todavía tienen más talento Más imaginación Más creatividad Tenemos esa chispa, esa picardía Latina Ese talento para poner el último pase de gol El trigo Tego 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 Me Sé que no hemos atravesado por un buen momento. Sin embargo, ahorita no hay que desesperarse. Yo siento que no son tiempos de cambio. Pero la afición se da cuenta de todo. Se da cuenta de si un equipo juega bien o no, si un equipo se entrega o no. Pero tiene que ir el mensaje de la cancha a la tribuna. La tribuna lo siente y la tribuna se empieza a meter y empieza a gritar. Entonces ahí es donde hay una sinergia y sirve, por supuesto. Tanto para el impulso propio como para que el rival lo sienta tan bien. Me gustó mucho el último partido donde la gente en todo momento estuvo apoyando al seleccionado. Tienes que creer en México, tienes que apoyar a México. Y se juntan y van, impulsan y desde que salimos del hotel están ahí. Y eso cuenta mucho para el jugador. Tienes que creer en México.